Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos los programas para PC legales para Fortnite que podrás usar para mapear correctamente tu mando en PC Así que quédate en el video si te interesa como mejorar la fluidez en mapeo para el mando en Fortnite Para de esta forma jugar de forma mucho más profesional y fluida en PC Quédate hasta el final para ver todas y cada una de las mejoras en cuanto a estos programas Empezamos, no olvides dejar un like si te gusta el contenido Pasaremos por los mejores 5 programas para mejorar tu mapeo Así que empecemos entonces Empezamos con el primer programa, en este caso tenemos Xpader Es un programa que te permite asignar los botones y las palancas del mando y las teclas del ratón en el PC Es de pago, pero tiene una versión gratuita antigua Puedes dejarlo aquí, los beneficios de este programa son muy buenos y fácil de usar Es compatible con muchos mandos y muchísimos juegos Y te permite crear perfiles personalizados para cada juego Puedes ver por acá entonces las reviews o revisiones de otras personas que han usado este programa Para que puedas darte una buena idea de cómo es el rendimiento y estar seguro si te funcionaría bien este programa para ti Para configurarlo bien puedes ver el video demo que tenemos por acá Que puedes encontrar en su página oficial y aprender cuál sería la mejor configuración para ti Son solo dos minutos que te ayudarán mucho en este video Sigamos con el siguiente programa para este video Tendríamos Joytoki Es un programa similar a Xpader pero gratuito También te permite mapear los controles del mando a los del PC Puedes descargarlo desde aquí como puedes ver Los beneficios de este programa son que es ligero, sencillo y tiene muchas opciones de configuración Que puedes utilizar para mejorar tu fluidez con el mando Puedes checar por acá otros cambios muy notables incluidos en los lanzamientos recientes Para que tengas en cuenta cómo ha cambiado a lo largo de los años Pero tenga en cuenta una advertencia por acá Que hay muchos sitios de descarga que no son oficiales Y aquí puedes tener una idea de cómo pueden infectar tu PC si lo descargas de un sitio no oficial Así que ten mucho cuidado con este programa Pero si quieres usar una versión gratuita de un programa para mapear tu control Este sería una muy buena opción para ti Ok, sigamos ahora con DS4 Windows Este es uno de los mejores programas específicos para usar el mando de PlayStation 4 en el PC Te permite emular el mando de Xbox 360 también Que es el más compatible con la mayoría de los juegos en PC Puedes descargarlo desde acá como puedes ver Y los beneficios de este programa son Que es gratuito, actualizado y te permite aprovechar las funciones especiales del mando de PlayStation 4 Como el panel táctil, el giroscopio y también la luz del mando de PlayStation 4 Debido a que los controladores de PlayStation de Sonic como el DualShock 4 No son compatibles con Windows de forma nativa Con esto queremos decir que puedes intentar conectarlo mediante USB o Bluetooth Y no será detectado Pero eso apesta bastante, ¿verdad? Bueno, aquí es donde una increíble herramienta Esta que estamos mostrando resulta muy útil Y emula un controlador de Xbox Y engaña a la computadora Haciéndole creer que el DS4 es de hecho un Gamepad de Xbox Y se produce una emulación virtual Vamos a ir con la característica y los requisitos que debes tener Para poder usar este programa en tu PC de forma correcta Elegir este programa, DS4 Windows Te brindará la mejor experiencia de juego Con menos retraso de entrada y problemas de latencia En comparación con otras aplicaciones que son pagas Además, las opciones de personalización adicionales Y ahora siempre puedes jugar con un controlador Y evitar las limitaciones de juego Pero, ¿cómo funciona este programa? Vamos a entrar un poco más en características Ya que es uno de los mejores programas para mapear tu control DS4 Windows funciona reasignando el Gamepad real del usuario A un nuevo Gamepad actual o falso O emulando o asignando directamente El Gamepad real al teclado y al mouse del usuario Lo cual, esto te permitiría entonces Utilizar su Gamepad en juegos que admiten Por ejemplo, solo controladores de Xbox Simula una virtualidad Y puedes utilizar el mando del PlayStation 4 en PC Emulando una virtualidad de Xbox Ahora es posible emular un Gamepad de Xbox o DS4 Pero ten en cuenta que la mayoría de los juegos No son compatibles con los controladores de DS4 De ninguna manera Por lo que requieren la emulación de Xbox El controlador virtual es totalmente configurable Sus botones y las palancas se pueden reasignar a otros botones O palancas o desactivarlos por completo Si eso es, por supuesto, lo que tú quisieras Puedes modificar su comportamiento Configurar las funciones especiales Entre muchas otras cosas que te permite hacer Usar su DS4 a través de Bluetooth En juegos que solo reconocen controladores DS4 Conectados a través de USB La emulación DS4 con cable B1 La cual sería un cable USB particular Puedes jugar juegos que no admiten Gamepads Controlando el teclado y el mouse de la PC Puedes mapear los sensores de movimiento De los controladores para controlar el mouse Y los joysticks Y muchísimo más que este programa te puede ofrecer Así que si eres un entusiasta En los programas para PC que te permiten emular Y virtualizar la señal del PS4 Hacia una virtualidad del Xbox Este sería tu programa favorito Vamos entonces ahora con Input Mapper Este es otro programa para usar el mando del PS4 en el PC Pero con más opciones de personalización También te permite emular el mando del Xbox 360 O el del PS3 incluso Puedes descargarlo desde acá Y los beneficios vamos a mencionártelos ahora mismo Primero es gratuito Versátil y te permite ajustar la sensibilidad Y la vibración del control de PS4 Esta aplicación de software basada en Windows Diseñada para jugadores que usan sus controles de PS4 O también PS5 con su PC Esta utilidad cierra la brecha Entre los controladores de PS4 y las PC con Windows Permitiendo a los usuarios conectar y configurar sin problema Sus controladores para juegos y también otras aplicaciones que estén en el mercado La herramienta gratuita también es desarrollada Sentándose en la personalización y la compatibilidad Y las funciones básicas de usar Lo que la convierte en una herramienta esencial para los jugadores Que buscan mejorar su experiencia con el controlador en una plataforma de Windows Así que sería espectacular para ti Si deseas entonces explorar con más control de PlayStation Como el PlayStation 3 o el PlayStation 5 Vamos ahora entonces con la última y la mejor opción Que tendrías para configurar tus juegos en PC Con un control nativo de PC En este caso tendríamos Steam Que es la plataforma de juegos más populares para PC Y también tiene una parte de configurar el mando para jugar Fortnite Solo tienes que añadir el juego a tu biblioteca de Steam Y acceder a las opciones de configuración del mando Puedes descargar Steam desde esta página oficial Y vamos entonces a presentarte el Steam Controller Con el cual puedes experimentar un nuevo nivel de control Preciso para tus juegos favoritos En este caso para usarlo con Minecraft El Steam Controller te permite jugar a tu entera colección de juegos de Steam en tu TV Incluso los diseñados sin compatibilidad con un mando Contando con trackpads duales Respuesta áptica en HD Gatillos de doble pulsación Botones traseros Y las plantillas de controles totalmente personalizables El Steam Controller ofrece un nuevo nivel de control preciso Encuentra tu configuración favorita en la comunidad de Steam O crea y comparte la tuya propia para que otros puedan hacer uso de ella Y bueno amigos Llegamos al final del video Estos son los mejores programas legales para Fortnite Que podrás usar en tu PC para mapear correctamente tu mando Que te quería mostrar este día de hoy Espero que te hayan gustado y pruebes alguno de ellos Si te ha gustado el video no olvides darle a like Y nos veremos en el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!